Bueno, si es como la llevo, este es el otro de limón que aquí está ya, yo creo que ese limoncito ya lo voy a arrancar y me lo voy a tener mañana, un gonzal wow, un gonzal, esta ahorita casi no tiene flores, está pelona pero ya se va a llenar esta es la palmera que destape madrina y ya está, estas son nuevas estos son los árboles que compré madrina y son los que dan la flor amarilla los últimos, este es el clavel que ya está llenando también y esta, la palmera como está madrina enorme es este enorme, miren es este enorme, este es el fight esta es la entrada principal de la casa pero yo la tengo tapada porque tanta entrada y tanta salida yo solo no me conviene bueno, aquí vamos ya miren, están ya las rosas, ya se llenaron de hojas se están llenando, quedaron pelonas como que están muertas están llenando primero esta es la papaya este es uno de papaya ya había topado al esta es la rosa, las rosas que ya, ya esta botón tiene miren, no es época esta es papaya madrina miren, las rosas, la segunda grupo me lo da chiquita la rosa para el mayo del otro año ya me la da grande esta es papaya esta es la rosa, ya están llenándose de esta es papaya madrina, también esta ya está más grande, no es esta, qué grueso está el palo ya estas ya están grandecitas, son tres que están juntas cesando de toda la rosa el cactus es divino madrina, el cactus es glorioso, está el cactus y me encanta así es que ya puede ver como está todo las peludas ya las destapé también este árbol que está divino madrina, qué grande eran unos palitos secos cuando los compré todo va a dar flor pero no es la época, no? ahorita es la época verde porque estos se llenan todos de flores amarillas son increíbles estos árboles usted los vio cuando los traje chiquitos que se han doblado en unos meses crecen rapidísimo este es el señor cactus este también que es como un tipo sech se está llenando y adiós es como blanco todo está volviendo a a llenarse este también se está llenando, este árbol de de jugo en viña vaya, pues ya vio, así están ya, ya destapados ya hay mucha papaya mire, están llenándose también ya están creciendo todavía todo lo que cortar oiga madre y mala mire quien está aquí esperándome hija, ya voy a llegar ya vas a no entrar papá ya limpiaste todo rakkaste las plantas ya hiciste todo lo que tenía que hacer papá y mi amor que preciosa mi prisionera de amor